El Ayuntamiento requiere de la aprobación del Congreso para administrar el uso de los bienes municipales, que en fecha 16 de agosto del presente año se llevó a cabo en la oficina de la Presidencia Municipal una reunión de trabajo con el médico veterinario, sotecnista, máster en ciencias, Damaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de funcionarios de la misma institución educativa y personal del Ayuntamiento, en la cual se abordaron temas como la normativa de la institución y la propuesta de otorgar mediante un contrato de comodato las instalaciones y su equipamiento que alberga la nueva preparatoria al sur de la ciudad. Posteriormente, el 19 de agosto se presentó ante la oficina del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, carta de intención por parte del Gobierno Municipal, en la que se expresa la disposición de transferir el uso de la nueva preparatoria municipal al sur de la ciudad en favor de nuestra máxima casa de estudios. Con el presente acto jurídico, damos parte como Administración Pública Municipal para que la máxima casa de estudios esté en condiciones de ejecutar un modelo académico de nivel medio superior con los más altos estándares de calidad educativa. Con estos logramos la finalidad de que la impartición de educación sea incluyente, equitativa y socialmente responsable, que proporcione a las generaciones conocimiento innovador para impulsar el avance socioeconómico, sociocultural y ambiental de Tamaulipas y sobre todo los jóvenes neolaredenses.